El motivo de este es la inauguración de la jornada de pileta, estamos ya en temporada de verano y bueno, es una pileta calefaccionada, con un diseño especial para tercera edad, supresión de barreras arquitectónicas, muy bueno. Así que esperamos una muy buena temporada, se utiliza durante todo el año, obviamente es mucho, mucho más disfrutable en toda la temporada de primavera, verano, otoño. La inauguración oficial a esta nueva temporada 2018-2019, con un montón de sorpresas, porque hemos empezado con una temperatura en el agua, porque esta pileta está climatizada, hoy con 30 grados centígrados, fíjense la gente, con las nubes, el viento, en la pileta no se siente y la están disfrutando. ¿Qué actividades vamos a tener a partir de ahora? Bueno, lo que están viendo ustedes detrás mío, actividades recreativas con profesores, juegos, escuelas de natación, pero especialmente las clases de spinning acuática con bicicletas, que ya las tuvimos el año pasado, pero le hemos incorporado máquinas con las cuales pueden trabajar todo el tren inferior y superior y el equilibrio para que la gente con sobrepeso, con problemas de movilidad, puedan hacer ejercicio sin lastimarse y disfrutar al máximo del verano. Hemos incorporado la actividad de kayak, una actividad que va a ser dirigida por docentes, que van a ir en cada calle a dos personas, uno es un profesor y otro es una persona de adulta mayor, a la que le vamos a enseñar primero en el natatorio y luego de tener todos sus estudios de salud en regla, vamos a poder empezar a incursionar en este hermoso río de la plata que está a mis espaldas. Una hermosura, ya vine varias veces a inaugurar la pileta. Hago acuallín, aprendo a nadar, de todo. Yo amo Puerto Libre, viene mi mamá que tiene 83, yo tengo 64 y esto es que tenemos 15 las dos. Es único, ojalá lo puedan hacer la réplica en todo el país, porque es único. Y ahora que agregaron kayak, vamos a ir al río los chicos de nuestra edad, así que está genial. Vamos por inaugurada, le hacemos junto con la autogestión que hay acá, es decir, la propia tercera edad, el programa de juventud prolongada, que son ellos mismos que organizan este lugar y que el municipio lo que pone, lógicamente son los docentes, es el personal, etc.